¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Yadira Marte aquí en una edición de una forma distinta de hacer política y es que hoy, Día Internacional de la Mujer, quiero compartir no solo con las mujeres sino también con los hombres un mensaje de aliento con relación a todo este desmadre social, moral y económico que hemos estado recibiendo en todos los países. Esta agenda terrible quiere desvirtuar el hecho de ser mujer, quiere desconstruir la razón de ser mujer. Las mujeres tenemos una gran labor social porque somos las que criamos y somos las que educamos a nuestros hijos. Las mujeres hablamos más que los hombres porque esto que está construido en nuestro cerebro de manera natural está creado porque de manera repetitiva es como lo enseñamos a ellos a que recojan la toalla mojada del suelo, organicen su cuarto, hagan la tarea de manera recurrente. Esta agenda perversa quiere dividir el hecho de hombres y mujeres y crear una competencia entre ellos. Abogo por un respeto total a lo que son los roles. El rol de la mujer es uno, el rol del hombre es otro. Ninguno nació para estar delante ni estar detrás, ni estar por encima, ni estar por debajo. Nosotros como seres humanos vinimos a este mundo a cumplir con una misión y hacer valer ese rol, es ir a la par, ser complemento uno del otro. A las mujeres hoy día se les da este tema de empoderamiento, independencia y todas estas cosas que al final el hecho mismo de nosotras ser mujeres cuando llega cierta etapa de nuestra vida nos damos cuenta que todo esto que te vende el sistema no es lo que al final tú como mujer realmente quieres. Claro que quieres tener independencia, claro que quieres tener autonomía, pero al final toda mujer quiere tener un buen compañero, quiere tener sus hijos, quiere tener un hogar, quiere formar sus hijos y quiere que sus hijos sean profesionales o sean algo constructivo que le agregue valor a la vida. Vamos a hablar un poco de este rol que tiene el hombre y que también tiene la mujer y que cómo podemos nosotras las mujeres hacer un cambio de transformación y bienestar social. La mayoría de los hombres están dispuestos a sacrificarse por sus hijos, por sus mujeres, cuando están en un contexto de hogar. Es así que el hombre prefiere que la mujer se prepare educativamente antes que él. Le da la oportunidad, dice ok, si alguien se tiene que sacrificar aquí en esta casa, pues déjame hacerlo yo y vuélvete tú profesional. ¿Cuándo se desvirtúa esto? Cuando el señor, que es un motoconcho, le dice a su esposa, mira, vamos a esforzarnos para que tú te vuelvas licenciada y vayas a la universidad y luego ella consigue pues la carrera, va a conseguir un trabajo en un banco, en una oficina y ya se siente que está o que ha ganado algún tipo de criterio que la hace superior al hombre. Eso no lo queremos. Queremos que tú evalúes a la persona con la que tú decides estar en función de la persona que es, porque si todos nos sacrificamos para que otros tengan cosas, pues eso tiene que tener algún valor moral y no la presión social. Estamos sumergidos en la cultura del envase, en donde las cosas materiales son muchísimo más importantes que las personas. Le estamos dando un valor intrínseco a algo que al final ni nos llena, ni nos da felicidad, ni nos da amor. Una mujer que cría a un buen hombre es una mujer que está contribuyendo a desarrollar una mejor sociedad. Dicen que los dominicanos son machistas, que los latinos son machistas, pero yo difiero de muchas de esas cosas. Yo puedo decir que cuántos hombres crían niños, cuántos hombres solteros crían niños. Si el 90% de los hombres del mundo fueran padres solteros y ellos fueran los que dieran la educación a los niños, entonces podríamos decir que los hombres son machistas. Si tomamos la referencia de que el 70% de las mujeres, vamos a decir alrededor del mundo, como una base hemética de medir, son mujeres las que están criando estos hombres. Nosotras las mujeres tenemos una gran labor por hacer y es criar hombres de valor, hombres de calidad, hombres que nos respeten a nosotras, pero también criar niñas que también puedan respetar a esos hombres. Sé tú esa mujer que entrega a la sociedad ese hombre de valor y sé tú esa mujer y ese hombre que entregan a la sociedad niñas de valor. Seamos nosotros el ente de transformación social que nosotros queremos para nuestros hijos. Las mujeres somos entes de cambio, somos las que educamos, estamos ocupando grandes posiciones en las universidades, en la política, en las escuelas, en los trabajos y cada día más vamos avanzando en ese rubro. Pero no nos desvirtuemos de nuestra razón de ser y de nuestro rol como mujer. No estamos en competencia con el hombre. Queremos que el hombre nos complemente como mujer. Y para culminar quiero decir lo siguiente. A ti mujer, a ti joven, a ti hombre también. Si has tenido una mala experiencia con una mujer que no has sabido valorar la calidad de hombre que eres o has sido tú esa mujer que ha tenido fracaso, ha tenido decepciones amorosas, económicas, físicas, quiero decirte que no todas las personas son iguales. Dale un espacio a tu corazón, dale la oportunidad a esa persona de que entre a tu corazón. Y recuerda que las acciones individuales que nos tocan vivir en la vida nos hacen más fuertes y nos hacen más grandes. El hecho de poder reconocer que estuvimos con alguien que no lo valoró y luego dimos una oportunidad a nuestro corazón de poder complementar con una persona que sí esté en la misma sintonía de nosotros, no que lo da la grandeza. No te dejes comer por el rencor, no te dejes comer por las malas experiencias. No todas las personas son malas. 80% de los hombres y las mujeres que existen en el mundo son buenas personas y personas de calidad. Así que asumamos la responsabilidad, olvidemos más. Lo que vamos a hacer es olvidar, perdonar no significa olvidar, significa recordar sin rencor. Es una frase que me ha ayudado muchísimo y quiero compartirlo con todas aquellas mujeres que han pasado por situaciones emocionales, deterioradas, abuso físico y de todo. Perdonar no es olvidar, porque no puedes olvidar nada de lo que te ha pasado o nada de lo que te han hecho. Pero sí puedes recordar esa experiencia que te va a hacer un mejor ser humano y lo puedes hacer sin rencor. Que tengan un excelente día, tarde o noche, de donde quiera que no estés mirando. Yadira Marte en una edición especial, una manera diferente de hacer política, hoy día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.